Quiero recordarte que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Quisiera que un día fueras mi mujer, mi mujer Y así juntos poder algún día vivir la alegría De darnos un placer La razón es de subir melodía De una poesía que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mil hojas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz, 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 feliz ¡Gracias!